Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video. Se supone que hoy vamos a reaccionar a glow ups de ustedes que yo les dije que me lo mandaran por Discord, por Instagram o yo supongo que me los van a ir mandando a medida de que estamos en el stream. Los quiero invitar a que caigan a los streams, me sigan en todas mis redes sociales que aparezco como soy magics o como... iba a decir amolamos para si yo no aparezco así. Como soy magics o como soy mostacita. Entonces muchachos, aquí están los muchachos en el stream, los están saludando, listo. Podemos ver que somos una familia muy, muy, muy unida, llena de mucho amor y que estamos acá. Y pues les quiero invitar a que se suscriban, comenten, le den like, lo añanan, suben lista de favoritos. Y nada, vamos a empezar. Entonces, ¿con qué se supone que deberíamos empezar? Muchachos, ya no tienen que poner hola. Ya. Entonces muchachos, vamos a empezar a reaccionar a sus glow ups. Lo primero que quiero decir por acá, bueno, eso se lo digo a YouTube porque se supone que van a aparecer niños, que ya no son niños, pero aparecen niños y luego me desmonetizan el video. YouTube, se supone que ellos me dieron el permiso de aparecer. Ya es gente, adolescente, grande. Entonces, por favor, no me tumes el video que tengo los permisos. Bueno, bueno. Y lo segundo es que nadie se va a ofender acá. Listo, muchachos. Yo, por ejemplo, voy a empezar con mi glow up. Listo. Porque siento que el mío es como el más fuerte. Y porque siento que así la gente como que entra en confianza y me los va a empezar a mandar por Instagram. Otra cosa, marica, es que no quiero que se ofendan. Yo sé que ustedes a veces se ofenden muy fácil de las cosas, pero yo quiero que sepan que aquí es todo con humor. Listo. Marica, yo parecía un chigüiro. Sin mentirles. Yo me veía horrible. Miren, miren. Yo parecía literalmente la cara de papa. Yo era un buñuelo. Se los juro. Miren. Igualita. Igualita. Parce, yo era horrible. Se los juro. Y si no me parezco un chigüiro, ¿ligo a qué me parezco? Entonces, voy a empezar por los que me mandaron por Instagram porque, pues, la verdad, no sé si me mandaron algo por Discord porque yo nunca utilizo Discord, muchachos. Entonces, en el té. Listo. Listo, muchachos. Entonces, yo empecé conmigo. ¿Saben con quién voy a seguir? Con Laurix. Marica, ustedes pueden creer que Laurix era esta hermosa criatura. Era esta hermosa criatura. Mira, vean eso. En esta cara no hay nada de maldad. No hay nada de maldad. Y luego uno llega y ve esto. Ay. Y luego uno ve esto. Y uno dice, ¿qué pasó? Laurix, buenas dolas. Yo digo que lo único que cambió en Laurix es que ya no tiene cara como de tan niña. Ya no tiene cara como de tan niña y ya está en su etapa de pubertad. Pero es linda. Es que rodilla de Lukaku. Muchas veces no. Laurix tiene lindas rodillas. Excelente ropa. Se viste bonito. Accesorios. Muy bien. Accesorios. Areta. Se maquilla. Lo único malo de Laurix es que rola. Es lo único malo que yo le daría a ella. Pero el resto, 10 de 10. Listo. Sigamos. Le dije a Pelicanjer que me mandara hasta una foto del chiquito. Mírenlo. Marica, miren. Miren. Pelicanjer era muy gordo, parce. Era re, 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 re. Gordo. Literal. Y ya Pelicanjer. Bien. Pues ya tiene plata. Tiene plata. La gente con plata cambia mucho. Y como que enflaqueció. ¿Ustedes creen que Pelicanjer en ese entonces era muy pequeñito? ¿O qué? ¿Ustedes qué creen? Ay, sí que oro. Bueno, no espere que... Marica, se corta esta gold. Miren. Aparte, pero en mi opinión, Kilos, no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que encreció. Pero mire, tiene la misma cara. Literal. Tiene la misma, la misma, la misma cara. Literal. Kilos, desde siempre ha sido feo. Siguiente. Boro. Pero igualito. Igualito. Boro. Boro parecía de los que venden por allá chontaduro en la costa. En esas carretas. Literal. Que huefuta toma. Veamos. Boro ya es tan fuerte. Ajá. Pero es que a mí me parece que Boro se viste muy chimba. Y ya. Pues. Cambio en que ya está flaco. Y el corte. Pero no, Boro. Si estás un poquitito más lindo. Literal. Pero lo único que tengo que decir es que tú no veas la linda de la relación. Pero de resto estás bien. Estás bien. Listo. Uy. Foto chill. Ay, foto chill. Ay, sacando la lengüita. Ay, me mandó un video. Que no se ve loquita. Por favor. Marica, pero sigue siendo... Pues. Hay gente que no cambia. Que siguen siendo como los mismos. Que lo único es que... Es que es el pene. Y se ponen un poquitico fuertes. Ay, marica. Yo los quiero mucho. Te voy a poner. Te amo. Ah, pero en esta se ve mejor. Pero este, mi querido, más de esa tina. Muchachos, la verdad, nunca me lo esperé. Sigamos. Siguiente. Ay. Ay, pues que Sofía es muy linda, parce. Sofía es muy linda. Miren, Sofía es hermosa. Pues, desde chiquita, miren esa cara tan pulida. Ay. Foto de 15 años. Ok, muchachos. Me la pido. Ay, muchachos. Lo que ustedes no saben es que Sofía ya vino a mi casa. Edad. 18 años. Fueron prontos por cumplir. Muchachos, es legal. La, la subazo. ¿Quién da más? Vamos a hacer esto por una prueba de quien tiene el pene más grande. Ok, pongan cuánto les mide. Ok. Ay, marico. Hay gente que era muy fea. Literal. El mero macaco. Ay, no. Qué chimba de foto. Bueno. Ah, no. Él sí cambió, marica. Le subió el extra. Oh, sí cambió. Es fuero. Y, marica, aquí hubo el puta abrazo. Bien. Sí cambió. Sí cambió. Ok. Ay, sigue el mejor. Sigue el mejor. Frank. Frank. El viejo Frank. Para después, es que Frank siempre ha sido igualito, ¿no? Lo único que le cambia es que ella tiene mero bozo el hulo y ya. Qué cambió tanto el play, hijueputa. Marica, la diferencia es que aquí no tenía bozo y aquí tiene un bozo, ni el hijueputa, y una cara de que va a matar a alguien. Ay, mentira, Frank. Te amo. Ay. Ay, un gordo come gorda. Uy, eso sí es un glow up. Hasta la chimba. Marica, miren esos cachetes. Cachete del flow Nicocol. Uy. Ay, no. Muchachos, miren, este man se ve que tiene plata. ¿Ustedes creen que alguien que no tuviera plata se vestiría así y se tomaría una foto así teniéndose el reloj? Miren cómo se toman las fotos. Tiene plata, muchachos. Tiene plata. La plata hace que la gente se vea linda. Pero es que de niños se ven súper tiernos. Marica, de niños se ven súper tiernos. Y creen y se vuelven meros bollos de monda. Mentira, no, mentira, no, mentira. Un leóncito chill. Un león de fabricato. Un león de fabricato en la represa de Guatapé. Ajá, pero tiene un hijueputa frente. Yo que tengo frente, también puedo decir que tiene frente. Marica, miren, tiene aquí, hijueputa. Yo creo que tenemos... Ay, muchachos, les digo que estoy notando. Este motilado un poquitico trasquilado. Miren, aquí un poquitito, pero un poquito trasquilado. Ey, pero no se lo tomen personal. Los quiero mucho. Muchas veces empieza la chimbita, listo. Ok, se supone que eso era cuando era fea. Y ahora... Uy, ok, ¿quién se la pide? ¿Qué cambio tan sapo, hijo de puta marica? Y se supone que esto fue en el 2017 y este fue en el 2018. ¡Nea! Ay, muchachos, yo sé que ustedes querían ver esto. Marica, ya hace ejercicio. Yo me doy cuenta por la edición de la pierna aquí. Está gold. Póngamole. Mamacita. Parce, está gold. ¿Quién me fue esta foto? Uy, parce, era muy delgadita. Es linda. Pues, es que en la cara sigue igual. No, yo digo que sigue igual. No está fea. Nunca ha sido fea. Pero sigue igual. Sí. ¡Hue puta! Marica, la cabeza parece una salchicha, ¿no? Se ve como todo re que ocorre. Es que, viajero del tiempo movió una piedra. El bombi. Es que cambió que se puso minoxidil. Es que cambió el champo. Y no, 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 no. ¡Hue puta! I know, Whisper, te amo. Marica, pero es que parece literalmente de esas fotos de cuando la gente va al estadio. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que le den like, que lo comenten, que se suscriban, que sigan participando en las dinámicas. Algo que quiero recordar, muchachos, es que literalmente esto es humor. Es un video. Listo. Es un video para que no se sientan mal. Pues, la mayoría de personas que mandaron el codo es porque ya tenemos como ese tipo de confianza de joder. Listo. Entonces, así como ellos me molestan a mí, yo también me molesto. Listo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Y ya suscríbanse, ni compártanlo, ni ya. Todo bien. Y ya suscríbanse, ni compártanlo.